El polémico Instituto de la Artesanía Jaliciense será absorbido por la Secretaría de Cultura a partir de 2019, gracias a una reforma al artículo 30 de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal de Jalisco, aprobada por los diputados. Con esto, los artesanos ya no estarán en el abandono, según la legisladora Lourdes Martínez Pizano. Necesitamos la sectorización del Instituto de la Artesanía Jaliciense para que pase de donde estaba, que era la SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Cultura, ya que creemos que en esta Secretaría estaría en una situación mucho mejor los artesanos, ya que ellos siempre están velando por que las artesanías y las tradiciones y las técnicas artesanales no se pierdan. Entonces, se viene a la Secretaría de Cultura con su patrimonio propio, exactamente como está, y entra en vigor este decreto a partir del 1 de enero de 2019. Esta dependencia pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Económico, que según la diputada ha descuidado los temas relativos a la cultura y la preservación de las tradiciones. La reforma contemplaba incluso un cambio de nombre para que se le denominara como Instituto Jaliciense de las Culturas Populares, pero al final fue descartado porque eso derivaría en cambio de logotipos, papelería, entre otros gastos. Además de la página electrónica del Congreso, se publicará la famosa Guía Artesano y un cuadernillo de 8 mil ejemplares con el padrón de los artesanos jaliscienses. Para Señal Informativa, Julio Ríos.